Pepe Yunes asegura que no tendrá medidas de seguridad especiales o específicas para poder realizar su campaña. El tema de inseguridad lastima a todos los veracruzanos. A mí no me verán ni en un coche blindado ni en medio de medidas de seguridad. El boleto nos lo estamos jugando todos. Y un gobierno que no es capaz de brindar seguridad a sus habitantes fracasó. Y en Veracruz existe ese fracaso.